Hemos terminado de ver AIR, esta obra de... creo que no es de Jun Maeda, pero sí es de Kei, del estudio de novelas visuales donde este señor trabaja, conocido por obras como Canon, AIR, esta misma, Klanath y varias novelas visuales más, bastante de lo mismo, de llorar. Ya está. Este es un anime que tenía pendiente desde hace bastante tiempo porque soy bastante fan de Klanath y no me había visto esto, pero bueno, ya llegó el tiempo por fin. Y en general es un anime que la historia es muy bonita, creo que la historia es muy buena, creo que la historia es muy buena como te va presentando todo y como te presenta misterios que luego se van conectando entre ellos y al final como todo se resuelve. Cómo conectan la historia principal con el flashback, pero que en este anime está dirigido un poco con la cola, ¿no? Un poco con las patas. Se ve una clara, clara, clara diferencia, o sea, creo que se puede dividir la serie en dos, la parte mala que son los primeros... ...que es del capítulo 2 al 6 o al 7 diría, y la parte buena que serían el capítulo 1 y del 7 al 12, al final. Es una adaptación a una novela visual. Las novelas visuales ya sabemos que duran un rato. Por ejemplo, dando otros ejemplos, la novela visual de Stensgate vi que duraba como 40 horas y el anime fueron 24 episodios. La novela visual de Clannath son como 80 horas juntando Clannath y After Story y son 50 capítulos de anime. Y esta novela visual busqué y son unas 30 horas y el anime son 12 episodios. ...claramente vemos que la relación está un poco mal. Y se nota bastante, se nota muchísimo en ese tramo del episodio 2 al 6 que te presentan varios personajes... ...y de repente te los van uno por uno, o sea, te van uno por uno presentando su problema... ...y resolviéndolo en el mismo episodio o empezando el siguiente. O sea, son problemas interesantes, son así como mucho misticismo y tal. Pero te lo presentan y te lo acaban en el mismo episodio casi. Duran 20 minutos que dices, ah, bueno, está bien, ok. Y de repente al siguiente personaje. Y eso es problema de dirección. Está dirigido esa parte con la cola. Está horrible. Se nota súper, súper, súper recortado, súper rusheado. No hay nada para deducir, para teorizar, nada, no, no. Bueno, te lo ponen y de repente, bueno, ya está, ya te damos la respuesta. Esto es lo que sucede y esto, ya lo resolvimos. Ya está resuelto, bueno, este, siguiente personaje. Y lo mismo. Y así pasa con dos o tres personajes. Con el tema de la chica que tiene un pañuelo que no se lo puede quitar. Porque si no, hasta que es adulta, porque si no no puede usar magia. Con su hermana la médica y que tiene problemas por tocar una pluma. Y que se quiere cortar las venas casi, ¿no? Te presentan todo eso y de repente en el siguiente episodio ella se resolvió. Toca en la pluma, ven el pasado, se despide de su madre y ya está. Listo. Y el personaje aparece en el episodio 2. En el episodio 4 te presentan este problema. En el episodio 5 ya acabó. Y el personaje ya no sale. Siguiente, siguiente, siguiente personaje. Porque este, la chica esta, este, Tono, la única que me acuerdo el nombre. Tono y su, y la chica del pelo rojo. Lo mismo. Te presentan su problema, este, con su madre. Y que si su hermana, que su hermana muerta. Y como, y de repente que la madre tiene problemas, este, mentales. Y del corazón. Que de repente ya la olvida y cree que sus ambas hijas están muertas. Y de repente, a los 10 minutos, llega y le dice, hola madre. Y ella, ah, eras tú. Bueno, ven hija. Se acuerda como que se acuerda otra vez de ella y se resuelve todo. Vuelve a vivir feliz con su madre. Y la otra niña, que es su amiga, desaparece. Porque era una, era como un sustituto de su hermana muerta. Y después reencarna. Pero, eso, son los problemas así, mira. Así, 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 problema. Venga otro personaje, venga otro personaje. Ven, 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 pum, pum, pum. Y ya, ya la parte buena. Ya la parte buena es, este. Cuando se centran en, este, la chica protagonista. En Yukito y Misuzu. Que se empiezan a centrar ya en su sueño. Este, en su trauma de, este. Con hacer, con hacer amigos y tal. Y, y en Yukito con su, con su, con su, como que su sueño. Que le han heredado su madre y de su abuela y todo eso. Como, este, esa misión que tiene de, de buscar a una chica que vuela, ¿no? En el horizonte. Y como empieza a concordar la historia que te presenta Misuzu. Con la historia que le presentó su madre. Y como que dice, espérate. ¿Eres tú la chica que yo busco durante tanto tiempo? Eh... A partir de ese momento es bastante interesante y bastante mejor hecho. Maneja mejor los tiempos. La parte del flashback de, del guardián y la chica con alas. Bastante bien también le dan sus tiempos. Para que te, te importen algo. Para que empieces a enlazar toda la historia. Y como fue. Y como, como conecta, ¿no? Como conectan ambas historias. Hasta el presente. Y ya los últimos episodios son. Este, son, esta gente son unos hijos de puta. Van de, de, de momento triste. A momento más triste. A momento más triste. A momento, ¿crees que vas, crees que ya acabó? ¿Crees que ya acabó todo? ¿Crees que ya vamos a poder ser felices? Pues no, otra vez te pegan en los riñones. Te, te pegan muy fuerte. Estás tú llorando en el suelo. Pero dices, ah, ok. Te empiezas a levantar y te empiezan a patear en el suelo. Dices, no, no. Tú sigues, tú sigues sufriendo, crack. Dices, bueno. Ya, ya, ahora, ahora, esta sí, esta de verdad, ahora sí es la buena. Ahora sí vamos a ser felices. Pues tampoco. Pues tampoco. Y te jodes. Es una historia que en general es, es eso, es muy bonita, pero está, está horriblemente adaptada. Lo que, lo que mejor hace es darme ganas de ver, de leer la visual novel, que es más corta de lo que, de lo que hay otras que me gustan más. Así que probablemente si la, si la, si la vea en un tiempo, o sea, es lo que mejor hace. O sea, darte una buena historia y que digas, sé que esto está mejor hecho. Sé que esto, en el material original, está mejor hecho. Sé que está mejor hecho. Quiero verlo, eso es lo que mejor hace. Todos los personajes están muy bien. O sea, todos los personajes están muy bien. Me encanta mucho, me encanta lo que hace tanto Jun Maeda como este estudio, K, que, este, que es como maneja, este, las personas, el dolor. Pero no el dolor de, de, de ellos, sino el dolor de la pérdida de una persona, de una persona, este, cercana. Y aquí es, este, entre Yukito y Misuzu, y Mitsuzu, es una relación de amigos, y entre Mitsuzu y su madre, pues es una relación madre-hija. O sea, es eso, o sea, me gusta mucho porque no, porque saben hacer el drama, no solo de, eh, de empareja, sino saben hacerlo entre personas, con distintos tipos de relaciones. Eso es muy bonito, o sea, saber, cuando lo saben, cuando alguien sabe hacer bien las cosas, se les reconoce. Y saben hacerlo muy bien, saben generar una buena relación entre personajes. Eso lo saben hacer, así nada, de lujo, lo saben hacer espectacular. Me pareció interesante que en esta serie, el protagonista, en el episodio 7, deja de aparecer y nunca vuelve a aparecer más. El protagonismo pasa a ser al de la madre. O sea, en la chica es la protagonista, protagonista aparece siempre. Pero en los primeros 6 episodios, el protagonista es Yukito, y en episodio 7 o así, desaparece y deja de aparecer. Nunca más, ya no vuelve, ya no vuelve. Me pareció muy interesante eso, como que le da la estafeta a la madre para que tome el papel protagónico. Que tiene mucho sentido por cómo es la serie, que hace eso, hace eso, el Yukito, como que dice, ok, yo no puedo hacer más aquí. O sea, yo ya cumplí como, o sea, yo ya hice todo lo que pude hacer. La única persona que puede intentar hacer algo más que yo es la madre. Y me gusta eso, me gusta eso. Algo que mencionar es la comparativa con, este, con The Day I Became a God. Justamente, hoy salió ese video en YouTube. Que hace tiempo vimos esa serie, la última de Jun Maeda, bueno, la más reciente. En el cual se decía que copiaba mucho, tanto a Clannath como a Ayr. En el tiempo que la vi, solo había visto Clannath y entonces, este, dije que no se parecen en nada. En absolutamente nada. Bueno, ahora viendo Ayr, joder, vaya autoplagio se están metiendo, eh. O sea, vaya autoplagio. El episodio 11, el episodio 11 de Ayr, digo, el episodio 12 de The Day I Became a God, el último. Es una calca, una, pero una calca, una calca espectacular del penúltimo episodio de Ayr. Pero una cosa, mira, barba. Cero vergüenza, cero vergüenza. O sea, literalmente lo mismo, pero con los personajes, este, cambiando del género. Espectacular. Espectacular, eh. Una cosa increíble. Bárbara. Lo más gracioso de esto es que aunque digo que Ayr está mal adoptada, está mejor hecha. Está mejor hecha la escena. Está mejor trabajada todo. Todo el contexto, todo lo que ha llevado a esa escena, está mucho mejor hecho. Y es gracioso porque Ayr es de 2005 y The Day I Became a God es de 2020. Es gracioso que, aun copiándola, la copias mal. Es como, te pasan la tarea, te pasan el examen con 10, vas y sacas un 6, copias mal las respuestas. Es increíble, es espectacular. Entonces, eso es otro motivo por el que me da más ganas de ver Ayr. Porque si incluso en un anime mal trabajado está muy bien hecho esa escena, pues ahora imagínate si traes atrás 25 horas. 25 horas de ver a los personajes, de convivir con ellos. Pues eso, espectacular. Y ya está. O sea, yo creo que es una historia que puedes ver sin mucho problema. Como dije, la primera mitad es joder. Pero la segunda mitad es súper, súper disfrutable. Y, bueno, disfrutable es dudable, ¿no? O sea, más que nada te quieres arrancar los ojos y morirte, cortarte las venas un rato del sufrimiento. Porque esta historia no termina bien. Ningún personaje termina bien. Y eso me parece curioso porque en Clannath mucha gente se queja de que al autor le dio miedo a hacer un final realista. Aquí está el final realista que quiere toda esa gente en Ayr. En Ayr está el final realista. Con toda la fantasía, aquí está el final realista que quería esa gente. Sobre la superación, sobre la superación de la pérdida de seres queridos. Y ya está. Y ya está.